Hugo a ver si me acuerdo cómo era cómo era para 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 la pastora a los tres a los tres la pastora te acuerdas que la cantabamos dos comiendo sandía en la costanera la cantábamos comiendo sandía en la costanera Hugo algo de iglesia algo de iglesia algo de iglesia pero que cante lo que quiera si quieren cantar si esa es la rubia del color de los cristales y rubor de valantiales y su tarararara cantan como cantan los que ríe como ríe los que ríen en la vida la cantábamos a a Hugo que se paraban los locos ahí mirándonos jesús de la hermana dale dale cuál sería una buena una que canten uno bajo y otro alto si puede ser alguna combinación no sé cuál nos tendríamos que preparar nos tendríamos que preparar pero cantá una vos solo no 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 uno él solo él sabe cantar si que no dale que no vas a poder bueno vos empezá y él te sigue dale que al mirarlo que al mirarlo si pero para mi es muy alto muy bajo que tus ojos tan grandes y maría son puentes de vida de luz y de amor ah mirarlos en mi eterna agonía y volarme por ellos y volarme por ellos adiós que bojo cuando mi tienen tus ojos madre ay que bojo que bojo cantaste ese pedacito dale viejo dale 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 carajo repitilo repitilo vamos pero acercate este y este un poquito más virgen santa virgen pura tenés que hacer la segunda voz tenés que hacer la segunda voz vida esperanza y dolzora del alma que en ti confía madre madre de Dios madre mía madre mía mientras mi vida alentaré todo mi amor para ti más y mi amor te olvidaré te olvidaré madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía así mi amor te olvidaré te olvidaré tu no te olvides de 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 que no i Y nunca de un rasgo, junto a un arroyero de cristal, me hincaban a rezar tus manos, tus manos que encendían mi corazón de niño. Y al pie de un santo Cristo, las aguas del cariño me dabas a beber. Dale Hugo, lo muestro los pies. Viviendo entre sus ángeles, una ánfora de amor. Y hoy solo es apura, es aquí mi nueva campana. Que doblan a lo lejos, un toque de oración. Febos murió en el río y en la capilla blanca quedó un lugar vacío, vacío como el alma de los dos. Cuando ya prácticamente se disolvía la sociedad. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era, che? Bonjour, mamá. No, 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 era... Este... Ay, no me acuerdo. Bueno, dejá, que me tomo el café y después te digo. Me tomo el café. Ya me va a salir, ya va a salir. Lástima abandonión mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras el fracaso del olvido. No ves que me lastima, no ves que me hace daño llorarte mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que gime abandonión y busca en un licor que aturda la curda que al final madure la función. Y corriéndole un telón al corazón. Muy bien, muy bien. Se acabó porque no tengo más... Más dentro. No, 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 no. Salvo los de iglesia, los de iglesia, sí. Salvo que me acuerde de tu viejo que tenía un tango preferido. ¿Te acordás? Fue a conciencia pura que perdí tu amor. Nada más que por salvarte hoy me odias. Y yo feliz me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y sin embargo, ves, qué generoso fue que pagase así tu gran amor. Sol de mi vida fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atroz, te vi pasar. Ibas linda, me paré para llamarte. Ibas linda como un sol. Se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina. Que vivirá mejor lejos de mi sol de mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Era gris, era gris con la solapa de raso así celeste. Pero a que el naranjo de flor no la sabe. No, ayer la cantaban, no la estaban cantando ya. Era más linda que el agua, que el agua blanca. No sé. Era más linda que el río naranjo en flor. Pero es jodido eso. Y en esa calle de hastío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber amar, después amar, después partir. Y al final andar sin pensamiento. Dale. Y al final andar sin pensamiento. Que el fumo me trajo en flor, promesos buenos de un nativo. Escaparon con el viento. Después. Después. ¿Qué importo del después? Toda mi vida es en ayer. Después el que me la tiró en el pasado. Eterna y vieja juventud. Que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Calignotado. los tonos viejas si no no pero está bien si el cantabas y el viento después qué importa del después toda mi vida será ayer que me detiene en el pasado cuando le imitaba a fiorentino la nota el calderón lo desafinaba solo y triste por la cera va este corazón tranchido con tristeza de tapera sintiendo tu hielo perdido como un duende que en la sombra mala busca y mala nombra garúa tristeza el cielo se ha puesto a llorar y cuando bajaba el calderón y se le iba toda la voz que es malo que es pero tenia un par de tangos no? si, tenia rojo era Troilo cuando estaba ahí Si No es solo que os lloré no es una mancha si no es una mancha para estos momentos a los días no es una mancha pero qué não es e te quiero saber que hay en tu amor si niebla sin fin pena dolor na na ni na 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 Y ahí yo voy a hablar de esta otra que yo voy a hablar de... ¡Qué tango! Era lo mejor que tenía Sioré, para mí. Pero siento que no puedo vivir... Pero pienso que no puedo vivir... Ciento un beso, tus palabras, amor. Y bueno, eran cosas muy puras, ¿viste? Ahora las letras son más vales de protesta, de la cesta, de problemas políticos, culturales, culturales, no, 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 pero la época del tango, en aquella época que yo me refiero de hace, qué sé yo, 40 años atrás, eran todas del amor, es decir, el amor de la pareja, cuando se rajaba la mina.